El Poder Judicial de la Federación refrenda su compromiso de mantener el equilibrio entre el acceso a la información y el respeto a los derechos humanos. Así lo afirmó el ministro Luis María Aguilar Morales, presidente de la Suprema Corte. El Poder Judicial de la Federación se ha destacado en la construcción de criterios relacionados con la protección de datos personales. Así lo señaló el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar Morales, al inaugurar los trabajos por el Día Internacional de Protección de Datos Personales. En el Museo Nacional de Antropología se refirió a la importancia de difundir los derechos que tiene toda persona sobre el uso que se da a sus datos personales. El Poder Judicial de la Federación ha contribuido de manera destacada a la construcción de criterios relacionados con la protección de datos personales, por lo que aprovecho esta oportunidad para refrendar el compromiso de este poder del Estado mexicano, el Poder Judicial de la Federación, para que en el ámbito de sus atribuciones, mantenga el debido equilibrio entre el acceso a la información y el respeto a los derechos de todas y todos los mexicanos. Dijo que para la Suprema Corte y para el Consejo de la Judicatura Federal hay un constante interés por proteger los derechos de las personas en el nuevo sistema de justicia penal. Es una tarea que el Poder Judicial de la Federación tiene para proteger dentro del postulado constitucional todas las restricciones que se exijan para proteger los datos personales de quienes como indiciados, como procesados, pero también y desde luego de manera relevante como víctimas participan en los procesos penales. La comisionada presidenta del INAI, Jimena Puente, hizo un llamado a consolidar la protección de datos personales en México para hacer de la protección de datos personales y la privacidad de las y los ciudadanos un tema prioritario para el Estado mexicano. Destacó la necesidad de aprobar la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de particulares. Canal Judicial, Juan Carlos González.